Leo Messi sigue siendo el centro de atención en Estados Unidos desde su llegada al Inter de Miami y recientemente sorprendió a todos con un divertido video protagonizado junto al comediante argentino Migue Granados. En el video Migue Granados le dio un beso en el cuello a Messi como parte de la promoción de una próxima entrevista con el legendario futbolista. El gracioso encuentro fue compartido por Migue Granados en las redes sociales generando risas entre sus seguidores incluida la esposa de Messi Antonella Rocuso quien disfrutó del momento. Migue Granados conocido por su versatilidad como humorista, actor, músico y productor argentino ha construido una exitosa carrera en el mundo del entretenimiento a lo largo de los años. Su trayectoria comenzó en el programa sin codificar en 2010 donde inicialmente trabajó como asistente de producción antes de convertirse en un intérprete destacado en diversas secciones del programa. Desde entonces ha participado en proyectos radiofónicos y televisivos incluyendo resacados y polémica en el bar en donde ha demostrado su talento para crear personajes inolvidables. La colaboración entre Messi y Migue Granados promete ser un momento divertido y esperado en el mundo del entretenimiento. Gracias por ver el video.